Bueno, ha puesto usted con mucha claridad los elementos que integran este plan estratégico del voto de los mexicanos en el extranjero 2011-2012. Yo quisiera en esta intervención resaltar algunos puntos del plan estratégico que creo que es importante comunicar a este Consejo General y a la opinión pública. En primer lugar, este nuevo ejercicio, esta segunda ocasión en que se pone en práctica el programa del voto de los mexicanos en el extranjero, se hace con la misma legislación que se aprobó hace poco menos de seis años. Y esa legislación establece un modelo de voto a distancia basado en el correo certificado. Es un modelo que, como bien dijo el Consejero Presidente, privilegia la certeza sobre la participación. Y así se reflejó en el 2006. Se consiguió certeza, se consiguió confianza en este nuevo ejercicio, pero el caudal de votos que se recogió quedó por abajo de las expectativas. Entonces, ¿cuál es el reto del IFE en este proceso electoral 2011-2012? Mantener la certeza, mantener la confianza, pero incrementar la participación. Y hacerlo reduciendo los costos, porque en el 2005-2006 se cuestionó, se criticó, y me parece justificadamente, que el monto de recursos invertidos no se reflejó en la participación esperada. De manera que ahora hay que hacer más con menos. Y así nos obliga, de hecho, el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, que consiste sólo en 96 millones de pesos, cerca de una tercera parte de lo que se ejerció en el 2005-2006. ¿Qué medidas novedosas contempla este proyecto? Yo empezaría diciendo que lo que aprendimos en el 2005-2006, es que el éxito o el fracaso del proyecto del voto de los mexicanos en el extranjero, se decide en una etapa fundamental, que es la inscripción en el listado nominal de mexicanos que votan desde el extranjero. Si logramos enrolar a un número mayor de mexicanos en ese listado para que voten desde el extranjero, tendremos la oportunidad de incrementar la participación. Pero lo que no se consiga en el enrolamiento, en la inscripción en ese listado nominal, ya después no se puede compensar en la participación. En el 2006, 8 de cada 10 mexicanos que se inscribieron para votar desde el extranjero, lo hicieron y su voto contó. Es un porcentaje alto, lo cual confirma que el primer reto importante es incrementar el tamaño de ese listado nominal. ¿Qué es lo que se propone hacer en este proyecto estratégico? Facilitar en la medida de lo posible, dentro de los márgenes que nos da la ley, la inscripción. ¿Cómo? Básicamente dos mecanismos. En el 2006, en 2005-2006, tuvo un costo para el ciudadano, que osciló entre 12 y 16 dólares en promedio, pero que en algunos casos fue más alto, enviar la solicitud de inscripción por correo certificado al IFE y para que procesara esa solicitud. ¿Qué es lo que nos proponemos en esta ocasión? Reducir o de hecho eliminar ese costo con algún esquema de porte prepagado, de un cupón postal que pueda obtener el ciudadano para no tener que absorber el costo del envío de la solicitud. Creemos que esta medida no solamente incrementa la participación, sino también es un trato justo a nuestros con nacionales que residen en el extranjero, porque no debe ejercer este derecho político, no debe tener un costo para ellos. Estamos ya en conversaciones con el Servicio Postal Mexicano, que es algo que nos mandata la ley, trabajar con ellos, y estamos valorando diferentes alternativas para diferentes países también, porque este es un caso en que tenemos que encontrar soluciones ad hoc para cada país. Pero creemos que esta es una innovación importante, justa, que nos puede ayudar a incrementar la participación sin incrementar sustancialmente los costos. Otro aspecto importante que aprendimos del 2006, es que los mexicanos que residen en el extranjero, en aquel entonces, hace seis años, recurrieron al internet como un medio para obtener la solicitud de inscripción, mucho más de lo que se esperaba en aquel entonces, cuando se apostó básicamente a la distribución en sedes diplomáticas del formato de inscripción. En esta ocasión queremos privilegiar ese mecanismo, sin cancelar el otro, por supuesto, y hacerlo de una manera en que se estimula el llenado en línea del formato de inscripción, el hecho de que al llenar en línea el formato de inscripción, puedas automáticamente obtener también el cupón postal para el envío de la solicitud, y de esa manera simplificarlo todo, de manera que lo que imprimas no sólo sea el ciudadano, imprima no solamente sea la solicitud de inscripción, sino también los documentos adicionales, incluyendo el sobre con el cupón prepagado. Otra tercera vía que queremos aprovechar es el auge del internet en los últimos años, para la promoción. Creemos que este mecanismo va a ser un mecanismo más eficiente, porque lo que queremos es conseguir en la difusión la interacción con el ciudadano, para irlo conduciendo a lo largo del complejo proceso de la inscripción en el listado dominal, y después de la recolección, el envío de los papeles, y el ejercicio todo del voto. Creemos que el uso del internet y de estas tecnologías ahora, nos puede, de una manera sistemática, puede también arrojar mejores resultados a un costo más bajo. Queremos también, en esta ocasión, poner en práctica una importante lección del 2006, que es básicamente una mayor coordinación, una mayor integración de las diversas áreas del IFE, que participan en la ejecución de este programa. Y esto se ha hecho gracias a la iniciativa de planeación estratégica. Este plan estratégico que aquí se presenta, es producto precisamente de una amplia discusión promovida por la unidad de planeación estratégica del IFE, entre las áreas involucradas, para identificar las estrategias, las líneas de acción, los objetivos. Creo que aquí hay medidas novedosas, medibles, que buscan resultados específicos. Y con esta nueva metodología de la planeación estratégica, creemos que el IFE va más unido, más convencido a la ejecución de este proyecto, con ideas que reflejan el aprendizaje del pasado. Creemos también que la ejecución de este proyecto, aunque el IFE desempeña un papel central, es una misión del Estado mexicano, en la que concurren, además del IFE, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por mandato de ley, que a través de sus sedes diplomáticas, participa en la promoción del voto de los mexicanos en el extranjero. Pero también el servicio postal mexicano, que claramente en la discusión que se dio en el Congreso, se vio como la vía para poner en práctica el modelo del voto postal certificado. Hemos estado ya desde hace varios meses en contacto con ambas instituciones y podemos decir que vamos coordinados en torno a esta visión estratégica de cómo ejecutar el proyecto este año. Y esperemos ofrecer en este ejercicio mejores cuentas a México por lo que respecta a este importantísimo proyecto que pone a nuestro país entre las naciones democráticas que garantizan el ejercicio del voto a su comunidad de expatriados. Muchas gracias, consejero presidente. Gracias.